Hola soy Homero chino, soy Homero pero Homero chino Homero vamos a tomar cerveza, no puedo hablar ni porque no soy Homero soy Homero chino, Homero vas a ir a tomar cerveza No más por favor, soy Homero chino, soy Homero chino Vas a ir a tomar, no puedo tomar cerveza Porque soy Homero chino y no soy Homero Solo soy Homero chino, Homero chino Vamos a tomar una cerveza Gracias por ver el video